Música Comenzamos este nuestro programa semanal. Ya saben que aquí, aparte de nuestros espacios ya habituales, nuestros colaboradores habituales, también siempre estamos atentos no solamente a la actividad municipal, sino también a algunas de las noticias que seguramente ustedes incluso han leído en las redes sociales durante estos días y que tienen como protagonista a un joven emprendedor de nuestro municipio que desde hace algún tiempo marca tendencia en su apartado profesional. Hoy vamos a hablar concretamente de la segunda edición de los premios Soy Barbudo. Esto ha tenido lugar recientemente en el municipio de Guía y Juanjo Segura, barbero de nuestro municipio, ha sido elegido en este concurso Mejor Barbero 2019. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días y felicidades. Muchísimas gracias. Una vez más aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, las cosas te van bien porque yo te sigo a ti habitualmente por ahí y todo lo que vas haciendo, como digo, en tu salón, pero bueno, siempre pues también siendo visible en este tipo de concursos que yo creo que al final a ti que te gusta un poquito también todo esto, pues viene bien, ¿no? Claro que te viene bien, sobre todo porque sales un poco de tu zona del día a día y es en sí también para nosotros un festival en el que está todos tus compañeros que hace tiempo que no ves, compartes y bueno, también ves a otros compañeros cómo trabajan y también te dan otras ideas diferentes y tú también se las das a ellos. En sí es un festival también de unión entre nosotros y bueno, a uno le gusta superarse un poco. Al final todos tus compañeros lo ven de esta misma manera. Yo sé que habrá algunos que quizás ahí pues no quieran o no se atrevan también. Hay de todo en sí, la gran mayoría está claro que cuando encendemos nuestras máquinas ahí todos somos enemigos, por mucho que sea la nueva talla, campeonato, lo que sea, a la hora de trabajar, pero siempre trabajas con una gracia, ¿no? Sí habrán, porque en este mundo hay de todo, habrá más competidores, otros que se lo tomen un poquito más como nosotros, pero bueno, en fin, hay de todo en este mundo. Bueno, concursos de este tipo hay varios, tú has participado ya, en varios de ellos, concretamente cuéntanos un poco la historia de estos que... Es una revista la que encabeza este concurso y es la segunda edición que se viene celebrando. Es una revista que la encabeza ya hace unos X años atrás, en sí la revista, y bueno, se han lanzado un poco en este rumbo del campeonato también nacional español. Y en este caso, pues a diferencia de lo que yo he visto con otros compañeros que hemos hecho también campeonatos y demás, aquí, aparte de buscar la rapidez y también buscar un poco la técnica, buscan mucho más, abren más el abanico en mirar tu vestuario, mirar tu forma de trabajar, posicionamiento, todo tu material también, y bueno, el orden en sí, disciplina, y que esté todo también perfecto. Abarcan muchas cosas, abarcan más como en el día a día también de tu trabajo, como tú das también el servicio, no solamente el corte y evaluar simplemente el corte, sino englobarlo todo en sí, lo que es la vestimenta, moda, todo en general. Sí, es decir, venía de un formato que sí que te habíamos visto ya en varias ocasiones anteriormente, incluso habíamos hablado contigo de esos concursos en donde quizás se valoraba más el tiempo y todo este tipo de cosas, aquí han querido, digamos, abrir el abanico, ¿no? Sí, quieren recrear un poquito eso, lo que te comenté antes, ¿no? El poder abrir esa carta de no solo terminar el corte y evaluar el corte final, después también tú tienes que exponerlo delante de todo y explicar el porqué de cada sección o qué has querido hacer en diferentes partes del cráneo y qué es lo que has querido hacer de dar a entender si has querido una moda más creativa, una moda más clásica o moderna, expresarte un poco también, es lo que te hacen también como que más disciplina. Yo lo veo como muy, muy, muy escuela, tiene que estar todo bien, bien perfecto. O sea, no hay un tiempo, digámoslo, ¿no? O sí, o bueno, un tiempo sí porque no te puedes quedar tampoco todo el día ahí. Tienes una hora para realizar tu corte, en el cual siempre averiguas que parece que el aire del sacado va súper lento y es que vas con muchos nervios. Y después tienes, te dan un minutito o algo así para que expreses un poco también qué es lo que has querido, qué es lo que has querido, ¿no? Y bueno. Oye, que haya sido aquí para ustedes, para los canarios ha sido positivo, porque claro, habitualmente esto casi siempre a nivel... Normalmente siempre se hace fuera y bueno, para nosotros un prestigio que también compañeros de aquí hayan traído este evento también para acá, que han sido partícipes a Jose Medina, es un barbero y compañero de arriba de la atalaya de guía y también ha sido ese toque que dice, oye, vamos a traerlo para acá, ¿no? Que él ha sido también parte del equipo. Y nada, súper bien que se haya realizado aquí también, en las palmas de Gran Canaria, sobre todo aquí en la isla. Amistades de todas las islas han tenido la oportunidad, quien ha querido ir sí, el que no, no, pero bueno. Cuando se hacen este tipo de cosas, ¿hay que pagar alguna tasa para mutarse? Normalmente, claro, las inscripciones, dependiendo de la organización, te ponen un margen y dentro de ella, pues, hay diferentes categorías, digamos. Entonces, bueno, categorías me refiero, en esta solamente puedes llevar un modelo y dentro de esta categoría, porque solamente tienes un modelo con corte y barba, te cogen la mejor barba, también cogen el mejor trabajo realizado, también Barbero Revelación, aquellos que lleven un año trabajando nada más. Después puedes presentar colecciones, también, y también lo que puedes es recrear que seas la mejor barbería de España, ¿vale? Luego, el último, no, otro premio, que ya es el que engloba, que es el que lo engloba todo, que es el mejor barbero, el que ellos han caracterizado en sí que lo engloba. Y bueno, lo tenemos. ¿Qué participación has tenido, Juanjo? ¿Cuántos han estado conveniendo? Pues mira, no sé si eran, el bruto eran 50, pero no sé si eran ahora que venían 40 de península y 10 de aquí, o es que vinieron 40 y eran 10 de aquí y 30 de península. Pero entre los 40 y 50 participantes habían en este evento. Bueno, nos has traído fotografías y también algún vídeo explicándonos un poquito, ¿no? Lo que has encontrado ahí. Y también contándonos, me decías tú, la historia de alguna de estas fotos que vamos a ir viendo. Esto ha seguido este domingo en guía. Siempre se eligen estos días porque son cuando habitualmente ustedes no trabajan, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ir viendo algunas de estas fotografías. Esta es la categoría principal. Este es el premio. Este es el premio que está muy guapo, ¿eh? Está muy bonito. Sí, muy elegante. La verdad que ha estado súper chulo, elegante. Sobre todo lo diría. Esta es la foto en sí que recreé antes de ir al campeonato. Al campeonato sí fuimos como un animal, fuimos con mucha gana. Tenemos mucha, no es por nada hay que decirlo, tenemos mucha experiencia. También hay mucho coste ahí para tener la experiencia que tenemos. Y bueno, quería reflejar esa imagen. Yo abrazaba ahí a mi equipo, que es la compañera que siempre está ahí conmigo. Y con mis compañeros. Y esa imagen sí la recreé antes de ir hacia arriba. Quería esa imagen. Quería tener un premio de algo y bueno, ahí está. Este es el trabajo, ¿no? Este es el trabajo. Donde está Alí Saavedra, un crack. Y si le damos un poquito de atención a la imagen, pues lo que estamos buscando en sí es el interior del estilo clásico. Sacarle en sí lo moderno y lo creativo. Hay momentos, ¿no? Ese es momento de tensión. Los tres jurados. Ahí tenemos a José Medina, Juan Valdivia y Roberto también. Dentro de lo clásico, lo moderno y lo creativo. Grandes profesionales. Y bueno, juzgando también a un compañero, pues... Oye, te iba a decir que esto no es nada fácil. Cuando uno juzga a una persona que incluso... No, no, no. No, porque ahí realmente tienes que dar a entenderle a todo el mundo de tu trabajo. Y es lo que hice. Todo el mundo hablaba del que... Todo el mundo hablaba de que tenía que ganar. ¿Por qué? Porque intenté poner mi expuesta en escena, pues lo mejor de lo mejor. Ahí vino Nesta, así fue el comienzo. Y te digo, el trabajo realizado... Intenté meter toda la carne en el asado, ¿sabes? Después que saliera a gusto de cada uno, bueno. Pero yo intenté sacarla toda a su punto. ¿Cuántas semanas ha tenido que estar Nesta Lee preparándose también para este día? Nesta Lee, pues, no se ha preparado. Porque con esa barba y ese cabello ha estado bastante... No, pero sí. A Nesta lo tuve que llevar por lo menos dos o tres veces para en todo momento mirar la forma craneal. Y lo que me permite hacerle el cabello con sus remolinos y demás. Bueno, aquí es una novedad que tú también planteaste, ¿no? Sí, pero esa novedad, eso lo hacemos habitualmente en la barbería. Eso es un servicio que tenemos... Creo que hay que hacerlo. Todos tienen que hacer ese servicio en sí. Porque es un lavado de barba. Y bueno, fue un espectáculo porque fue único en hacerlo. Y eso es un servicio que se debe hacer sí y sí en la barbería. Juan José, cuando tú pensabas en esto, que hemos hablado en varias ocasiones, pensabas que este negocio podía llegar hasta este nivel con el tema de las barbas, ¿no? No, no. Yo creo que hace... Cuando pensabas en esto era impensable. No, que va, que va, que va, que va, que va. Nunca pensé que iba a estar así en los... Si hace cuatro años tú me decías que iba a estar... Lavando una... Entre los mejores de España y a nivel nacional, internacional, que te hayan llamado de Estados Unidos y demás. Y de Latinoamérica. Que va, hubiese dicho que no. Era un sueño, pero bueno, ahí está. Pero no lo veo como un sueño, lo veo eso. El vivir cada día, salir de tu zona de confort un poquito y experimentarte a ti mismo a dónde puedes llegar. Porque en sí, esto está guay, no te digo que no, pero se llenará de polvo. Claro. Con que te quedas en sí, son con las amistades, el llamado de Estados Unidos y que tengo amistades por todos lados y que me hagan un hueco en sus salones y ellos aquí. Eso es lo que te lleva, el tema de la unión. Oye, veíamos el carter ahí, lo comentamos, porque es una empresa canaria. Últimamente también está muy de moda todo lo que tiene que ver con la cerveza artesanal y también te llaman... Bueno, era una de las novedades que también presentabas tú. Sí, también, los de Grow, estábamos representados por ellos y bueno, en sí también muy bien. Hicimos ahí una pequeña coctelera de cerveza una vez se terminó el... Bueno, terminó, no, dentro de mi tiempo, intenté los últimos dos o tres minutos pues descorchar esa botellita y servirle cerveza al cliente y una para mí también, ¿no? El trabajo realizado, pero en sí es eso. En la barbería también recreamos esto. Siempre damos un servicio de café, agua, lo que quiera en sí el cliente de beber y es algo intentar reflejar lo que es Jota Segura, en este caso en el campeonato de premios Soy Barbudo. Cerveza que está muy rica, hay que decirlo. Últimamente hemos dado todo este tipo de cervezas artesanales y en este caso esta que es de aquí de Gran Canaria. Oye, te iba a decir, ¿este tipo de premios, aparte de darte relevancia, sube el precio también del servicio? No. No, ya está todo incluido. No, los premios no. Los premios es de uno personal. Hombre, si empezaría de nuevo en otro lugar o algo, a lo mejor sí... Pero ya, claro, ya tendría que ir más para la zona norte de España que es donde realmente... Sí, porque si no van a decir, oye, es guapo, resulta que... No, 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 no. Ni mucho menos. Yo siempre digo, en sí, a todo el mundo le digo que mis precios son gratis. Mis precios, yo no tengo precios. El trabajo y el tiempo es lo que no te puedo... Yo lo que cobro en sí es por el tiempo. No, el trabajo es gratis, es lo que quiero decirte, ¿sabes? Lo que no te puedo regalar es mi tiempo y mi sabiduría. Eso no... No, sí, eh. Oye, ¿cómo va la cosa? Al margen de este tipo de concursos. ¿Cómo va ese centro comercial Ancora? ¿Cómo va la barbería? Va cogiendo color. Yo creo que ese centro comercial, creo que tiene su potencial, lo veo sinceramente. Pero bueno, le pondría otro nombre y le lavaría una cara sobre todo en pintura ya. Artístico seguro. Es lo que llamaría la atención a todo el mundo en sí. Nada, encantado de que te haya venido por aquí. Contento también porque te siga yendo bien, porque sigas como bien dices... Gracias a ustedes. Buscando también estar ahí, ¿no? Es otra forma también de promocionarte, ¿no? Esto es una manera fabulosa de seguir ahí, de seguir mejorando y de compartir también con otros compañeros. Por supuesto, siempre. Siempre es bueno estar al pie del cañón y hay que estar activo, ¿no? Ahora la palabra es activo, papito, pues hay que estar activo. Ojo, nada más. Muchísimas gracias por venir por aquí. Gracias a ti. Sinceramente. Felicidades nuevamente y que te sigan viendo bien las cosas. Muchas gracias y nada. Invitados todos a Otra Segura. Cuando quieran, ahí estamos. Ahí te encuentran. Nosotros que vamos a continuar adelante, como siempre, aquí en nuestro programa Semana.